Hoy no quiero ir al colegio. Estoy furioso. Otra vez me mandaron una comunicación por pegarle a Martín. Mi mamá se enojó tal y como yo esperaba. Le expliqué que la profesora nos retó a los dos porque Martín se quedó callado y puso cara de víctima, como siempre. Mi papá llegó tarde en la noche y yo me hice el dormido para que no me retara. Mamá y papá comieron frente al televisor y se olvidaron de darme las buenas noches. Al día siguiente comenzó de costumbre, mi mamá gritando que nos apuremos, mi papá enojado porque tenía reunión en el colegio e iba a llegar tarde a la oficina, y mi hermana, como siempre, llamando la atención. Camino al colegio me enteré de mi castigo, dos semanas sin tele. Es injusto, toda la culpa la tiene Martín con su cara de bueno. Martín al que despiden con besos, el que se saca buenas notas y lleva ricas colaciones. ¡Se las va a ver conmigo! La reunión sorprendió a mis papás. Mi profesora les contó todas las veces que le he pegado a Martín y cómo me organizo con mis amigos para molestarlo. Menos mal, mi papá me defendió y contó con orgullo que él me había enseñado a hacer justicia. La profesora les comentó que algunos niños que pegan tienen problemas en sus casas y les sugirió pasar más tiempo conmigo. Después de todo, fue bueno que mis papás supieran lo que me pasaba en el colegio. Antes de irme me dieron un beso y yo me sentí feliz y tranquilo. Hoy ya no tengo ganas de molestar a los que son distintos a mí. Tengo claro quién soy, lo que me gusta hacer y con quién quiero estar. Ando triste y asustado, Jaime me ha vuelto a pegar. Esta vez me amenazó y me dijo que me quitaría la colación. Para no tener que ir al colegio dije que me sentía mal porque me da vergüenza contarles a mis papás lo que en verdad me pasa. En la sala de clases estoy tranquilo, pero apenas suena el timbre del recreo me pongo tieso y no quiero salir. Salí de la sala corriendo y traté de esconderme, pero me encontraron. Jaime me quitó la colación mientras los de su grupo se burlaban de mí. Yo tenía miedo y me esforzaba por no llorar. Menos mal, mi profesora se dio cuenta, me calmó y aseguró que todo estaría mejor. Llamó a mi mamá y le contó lo que me pasaba con Jaime. En ese momento mi mamá entendió por qué me enfermaba tanto y andaba triste y asustado. Mi mamá y la profesora me explicaron que no debía dejar que otros niños me molestaran, que buscara amigos que compartieran mis intereses y que jugara con ellos. Después de todo, fue bueno que mi mamá supiera lo que me pasaba en el colegio. Con su apoyo y el de mis profesores me siento tranquilo de ser quien soy, estoy aprendiendo a ser nuevos amigos y no me avergüenza decir lo que me pasa. Hoy ya no tengo miedo ni debo esconderme en el recreo, tengo claro quien soy, lo que me guste hacer y con quienes quiero estar. No olvides suscribirte al canal y dejar en la caja de comentarios el siguiente cuento que quieras que incluyamos.